Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Quiero saludar a estas personas, por ejemplo, Adino Valles, Eufemia Maldonado, Joana B., Pamu Hernández, Norma Coronado, Norma Contreras Contreras. Hoy haremos pollo con mole verde y esta receta me la pidieron Beatriz Fuentes, María Marí y Marice Flores. Con mucho amor para ustedes. ¡Comencemos! Los productos son pollo, tomates, cebolla, ajos, epazote, mole verde, perejil,